y venimos a invitarlos a las inscripciones a la carrera de profesorado de tecnología y además al tercer congreso que se hace este año. Lo va a presentar Karina, que está a cargo del congreso. Bueno, en realidad es un congreso virtual que va a tener exponente de México, España, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, y va a ser tres días virtuales. O sea, la Facultad de Ciencia y Tecnología, desde nuestra sede de federación, organizó este congreso internacional para tratar los motivos justamente de lo que estabas hablando recién, de los desafíos e incertidumbres en tiempos de pandemia en la educación. La verdad que es una propuesta interesante para todos los docentes que se quieran capacitar. Va a haber exponentes de toda Sudamérica y España, así que como esto fue un proceso general, global, todos tuvimos las mismas problemáticas en el aula. Entonces está bueno este congreso justamente para ver qué estrategias podemos generar o qué se puede hacer a través del aprendizaje, del nuevo aprendizaje que se viene, que sería el aprendizaje híbrido. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos las presenciales y por una casualidad otra vez a la virtualidad. Entonces el docente de este nuevo modelo que se viene, tendría que tener las dos perspectivas, tanto virtual como presencial, y manejar todo lo que es las plataformas virtuales. Justamente es lo que nosotros queremos llegar a este, para poder transmitir a través de este congreso todo lo que se viene en el ámbito educativo. ¿Vía Zoom? ¿Habías comentado, Karina? Vía Zoom. Sí. O sea, se trabaja sobre charlas virtuales, porque no lo podemos plasmar presencial justamente por esto. Está bien. Que no podemos, estos exponentes lo van a hacer a través de cada país, en su lugar de origen, a través de la virtualidad. ¿Cuándo lo va a hacer esto, Karina? Es el 20, 21 y 22. ¿Qué costo tiene? Buen día, chicas. ¿Qué costo tiene? No tiene ningún costo. En realidad, porque como trabajamos para los estados, tenemos el grupo de trabajo de docentes iberoamericanos, que somos de la organización de docentes de la OIE. Por lo tanto, ellos se prestan a dar las charlas, y entre uno, por ejemplo, el de España, es considerado el número 20 en profesor, en todo lo que es Be Learning y Learning, que sería el aprendizaje a través de la Internet. Así que son grosos los que están en el... Claro, en los panelistas. En los panelistas son, todos tienen trabajo de investigación en casos como este. Claro, claro. Bueno, para aquellos que se quieran anotar, entonces que quieran participar, recordemos de qué manera. Pueden ingresar a través de Congreso. Tenemos tres plataformas que estamos trabajando, todo desde las redes sociales, que sería Instagram, ¿cómo es? Twitter. Ah, Twitter. Sí. Y el formulario está en la red de Instagram, que se pueden anotar, que es... Sí, en los tres están... Claro, bajo el nombre. Congreso, Sociedad, Educación y Tecnología. Porque ya estos congresos ya los estábamos armando desde el 2015. Este año lo reincorporamos al plan de extensión de la facultad que ahora está a cargo Valeria, para que podamos nuevamente tomar esta parte de charlas para poder motivar a todo lo que es la educación universitaria en Federación. Bueno, por un lado el Congreso, que va a estar súper interesante, y por otro lado la carrera, la inscripción. Fomentar esto. Sí, sí, sí. Comenzamos ya con la inscripción del profesorado de tecnología. Por el momento solamente deslindamos esto. Las inscripciones se realizan en la escuela normal a partir de las 5 y media hasta las 20 horas. De las 17 y 30 a 20 horas. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Correcto. ¿Qué puedes contar de la carrera, digo? Para aquel que no tiene idea... Ciencia y tecnología es lo que estamos hablando. Una carrera interesante. Ciencia y tecnología abarca todo. Abarca computación, todo lo que es tecnológico. Y, bueno, es una materia que se da desde la primaria, secundaria, y pueden tener y dar clases también en la universidad porque son universitarios. Así que también sé que va a haber un cambio, se está trabajando, que a partir del jardín se va a empezar a dar toda la tecnología. Y va a abarcar más ámbito laboral. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. En realidad lo que se viene es todo lo que es la programación, robótica, y justamente este congreso es... Somos expertos los que van a hablar. Lo que se viene para el futuro también ahí, ¿no? Y la verdad que sí, porque las carreras que están en este momento, todo lo que es curricular, diseño curricular, en todo lo que es nivel secundario, no presentan estas temáticas. Por lo tanto, está bueno, porque el futuro laboral que se viene es justamente robótica, programación asistida, y que abarca es la transversalidad de las carreras, va a venir lo que es la programación. Así que, bueno, yo les digo dónde pueden anotarse para el congreso. El Instagram es tercera, 13, el número 3, jornadas, es CET, se llama. Es un grupo de docentes de Concordia que estamos trabajando en esto y de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Así que, bueno, están todos invitados, y ahí hay un link que se pueden agregar, hay un clic que ahí se inscribe. O sea que está todo como para que comencemos desde el congreso a usar las nuevas tecnologías. Ahí está. Perfecto. Bueno. ¿Algo más que quieran contarnos? No, por el momento no. Cualquier cosa, cualquier novedad, vamos avisando. Capaz que día a día lo que se va charlando en las jornadas. Perfecto. Ahí está. Estaría bueno que puedan participar como periodistas porque es lo que se viene y cómo se llaman estos congresos para que puedan. Hoy a la tarde justamente pueden estar invitados porque estamos en una charla con todos los ponentes, hacemos una reunión previa para que lo puedan conocer y si quieren pueden ingresar a esa plataforma, o sea, los están invitados para que lo puedan escuchar. Porque esta es la previa del congreso. Previa del congreso. Sería como la antesala. Sí.